Shurkin también denunció el deterioro de la situación humanitaria en el este de Ucrania. A nivel humano, la situación en el este, y en particular en Donatsk y Lugansk, es desastrosa. Hoy, con toda certidumbre, podemos hablar de una auténtica guerra. Se ha reconocido que hay un conflicto armado interno en el este de Ucrania. Y pese a los acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de abril y el 2 de julio de Berlín, firmados por el gobierno ucraniano, Kiev sigue aumentando sus operaciones militares, llevándose, haciendo estragos en miles de vidas.